Pero hablamos con Julián Shosovich, que es un periodista especialista en economía, porque estoy mirando uno de sus X, de sus posteos en la red ex-Twitter, en donde él habla justamente de deflación, que es uno de los términos que usó el presidente Javier Milley hace un par de días atrás, un menor ritmo inflacionario según su relevamiento de precios de la consultora EcoViews, arroja una baja del 0,4 supermercados de GBA para la cuarta semana de abril, se trata de la segunda semana consecutiva de deflación para la canasta de alimentos, perfumería y limpieza. Bueno, esperemos que esto sea así, ¿y qué significa la deflación? Julián, ¿cómo va? Hola Hugo, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Bueno, estábamos reproduciendo tu tweet o tu X, ¿y qué significa para vos la deflación? Porque algunos dicen, guarda, la deflación sí, tiene baja de precios, pero también recesión. Bueno, a ver, después de un overshooting, o sea, una disparada inflacionaria como lo que tuvimos a comienzos, fin de año pasado y a comienzos de este año, pero también toda la dinámica de precios que venimos sufriendo en los últimos años, el mensaje inicial con la deflación es que se está calmando los precios, básicamente. Todavía no estamos en un proceso de deflación, la deflación es cuando se frena desde un saque el consumo y los agentes de la economía tienen que hacer bajar fuertemente los precios de los bienes y servicios que ofrecen como para poder seguir vendiendo. En principio eso todavía no está ocurriendo, porque no hay un shock de esa magnitud, pero sí lo que se está mostrando es que la dinámica de precios se está frenando, y eso claramente es positivo, porque bueno, de alguna manera el objetivo principal con el cual asumió el gobierno es frenar la inflación. Entonces bueno, básicamente lo que se está mostrando es que los datos de alta frecuencia, tanto de Alphacast como los de Conview, que muestran los precios de la economía, están mostrando que en términos semanales hay un freno sustancial en la dinámica de precios, eso significa que los inversores pueden empezar a, o sea, los agentes en general pueden tener expectativas más ancladas sobre el futuro de los precios y evitar que la nominalidad, es decir, la suba de precios y del dólar se siga disparando como se disparó en los últimos años. Entonces entramos en un nuevo esquema dentro de lo que es la economía, con un ritmo nominal mucho más lento, por suerte, respecto a lo que estábamos acostumbrados. Y entonces, ¿ese dato puede indicar una baja de la inflación de abril, en este caso, perdón, de marzo, que puede estar en el orden ya de un dígito? Algunos dicen 9,9, otros dicen un poco menos, algunos arriesgan a más del 10%. Sí, esa corresponde a la inflación de abril, ¿no? Estamos hablando de las semanas de abril. ¿Podría estar acercándose al dígito o bien, o sea, estar en el dígito o acercándose a eso? Perdón, de abril, yo te dije de marzo, disculpa. Pues, recorremos que en marzo dio 11%, estamos ahí un paso, lo que pasa es que también han habido ajustes en distintas métricas dentro de la economía que pesan sobre el GPC y que, de alguna manera, se te pueden sostener arriba del índice de precios. Pero, de cualquier manera, los datos de alta frecuencia estarían indicando que nos estamos acercando a un dígito de inflación mucho antes de lo que se esperaba a comienzo de año y también mucho antes de lo que espera el REM, que el REM estaba especulando con que en junio íbamos a tener el dígito. Bueno, es probable que quizás lo tengamos o bien en abril o en mayo. Bueno, Julián, ¿y por qué el presidente habla tanto de este concepto? ¿Por qué para él es central? ¿El de la inflación? ¿A cuál te referís? No, 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 al de la inflación, el dato clave, ¿no? O sea, ¿por qué habla de deflación y, digamos, de la inflación y la baja? Porque la pregunta a continuación es, ok, baja la inflación, hay deflación, suponete. Ahora, ¿y la reactivación económica cuándo llega? ¿Cuándo empieza a subir la B corta? No, no, no estamos en deflación, ese es un tema. No, está claro. Tenemos una inflación... Hay baja de precios, está claro, vos lo explicás ahí, en algunos casos. Ah, ¿por qué habla mi ley de esto? Porque fue lo que lo puso en la presidencia. Claro. Básicamente el flagelo inflacionario fue lo que depositó mi ley en la presidencia, en donde un pueblo está harto de gobiernos irresponsables que emiten de manera irresponsable, sin financiamiento, sin un plan económico, con pérdida de reservas, que han en su momento manipulado las estadísticas. Hoy estamos en un entorno donde hay prudencia fiscal, en donde hay acumulación de reservas, donde se están acomodando variables que estuvieron durante muchísimo tiempo desacomodadas. Entonces, claramente, con los buenos datos que está teniendo, mi ley vino a decir, bueno, a solucionar el problema de la inflación, y los datos están mostrando eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Y respondo a tu siguiente pregunta, ¿de cuándo va a pasar la economía? Contemplemos que la economía que recibió mi ley fue una economía de estanflación, o si se quiere algo más grave, una hiper estanflación. Si bien no estábamos en una hiperinflación, estábamos camino a, o con riesgo de que efectivamente ocurra un escenario de esa magnitud. Ahora, para frenar esta inflación, cualquier gobierno tiene que, o bien sacrificar nivel de actividad para bajar el nivel de actividad y frenar la inflación, o bien cuida el nivel de actividad pero descuida la inflación. Entonces, ¿qué es lo que hizo este gobierno? Sacrificó nivel de actividad, la frenó de un plumazo, con un ajuste fiscal muy pero muy fuerte, pero con el objetivo de equilibrar la inflación. Una vez que la inflación esté equilibrada, bueno, probablemente esté el gobierno ocupándose de volver a reactivar la economía. Y eso es parte de lo que está haciendo también con la baja de tasas. Recordemos que la baja de tasas sí es una medida expansiva desde el punto de vista económico, pero también lo que busca el gobierno es redireccionar los pesos desde los instrumentos del Banco Central y instrumentos del mercado financiero para que los bancos tomen esos pesos si no encuentren otra mejor opción que hacer lo que saben hacer, que es prestar dinero. Si se presta el dinero, se reactiva la economía, porque otra vez aumenta el crédito, aumenta el curso, aumenta la inversión. O sea, básicamente hoy estamos hablando de que efectivamente hay un escenario recesivo, pero era el objetivo inicial. ¿Por qué? Porque tenías una estanflación. No hay manera de solucionar la estanflación sin una recesión. Es lo que estamos teniendo. ¿Y por qué la magnitud de la caída? Porque la nominalidad que teníamos era de una hiper estanflación. Entonces necesitaba hacer un ajuste demasiado agresivo para frenar la nominalidad de la manera que teníamos. Claro. Entonces, bueno, básicamente es cierto que obviamente los bolsillos duelen, que la economía está más difícil, pero hay que también tener en cuenta desde dónde veníamos, qué es lo que dejó el gobierno anterior y cómo se podía llegar a solucionar, contemplando que este gobierno tenía y sigue teniendo muy poco grado de libertad para mejorar la situación macroeconómica. Bueno, lo está logrando y con estos resultados mi ley sigue tuiteando sobre el tema. Julián, muchas gracias por el contacto. Un abrazo grande. Muchas gracias, Hugo. Un abrazo. Hasta luego.